¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y espero que estén bastante bien, yo les estoy trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, estamos aquí en un video bastante épico, ya saben que hace unos días salió una actualización de Minecraft PlayStation Por lo cual muchos de los servidores que les había traído dejaron de funcionar Y el día de hoy se acaba de actualizar uno, así que se los vengo traiendo, espero que les guste chicos Un servidor épico, además de que se puede decir que este servidor es súper nuevo Debido a que también mejoraron un montón de sus cualidades, por ejemplo, el lobby, cambiaron un montón de cosillas Así que pues nada, espero que les guste chicos, y pues vamos a darle compañero, espero que les encante No olviden dejar su like chicos, ahí tengo más servidores, si quieren que traigan más servidores, no olviden dejar su like Yo tengo un montón de servidores ahí guardados, así que si quieren que los traigan, no olviden dejar su like Todos los que estén viendo este video, dejen su like, a ver cuántos likes llegamos Así que todos dejen su like compañeros, y no olviden suscribirse para que no se pierdan los próximos videos Y pues nada, vamos a agregar el servidor para agregar este servidor chicos, es muy sencillo Solamente vamos a pulsar acá, y se nos va a abrir esta interfaz para agregar el servidor Aquí lo que tenemos que hacer solamente es poner la IP del servidor, que es justamente esta Punto LPSG, compañero punto net, y pues nada chicos, este servidor está súper épico Porque está abierto las 24 horas, tiene un montón de capacidad, y un montón de minijuegos Es uno de los servidores más populares aquí en Minecraft Edition Y la verdad es que se los recomiendo, porque este tiene un montón de cosas, está súper rojo No sé por qué chicos, no sé por qué, pero mi internet anda súper lag Últimamente me está pasando de que mi internet anda bien lag chicos Hashtag ahí en el chat, hashtag Android de lag Pero lo que pasa chicos, es que pues a mí no me termina de cargar Porque mi internet anda súper lento, incluso Pues no sé, o sea, de repente se pone lento chicos Y pues nada, solamente les quería comentar De que este servidor se acaba de actualizar El lobby está súper genial, o sea, es que no alcanzo a verlo Porque no me carga así, ay el Android con su sufrimiento De lag lag como yo, y si les va a cargar todo el lobby El lobby está nuevo, como pueden ver aquí Se pueden ver algunas de las interfaces nuevas que agregaron Esto no estaba anteriormente Y como pueden ver aquí, podemos lo que diciendo, entrar a las partidas Incluso pues yo puedo entrar a las partidas tranquilamente Porque solamente es cuestión de pegarle a uno de estos monitos Para entrar a las diferentes partidas Este servidor tiene Prision, Skyward, como pueden ver Ultra Hardcore, tiene un montón de cositas chicos Yo digo que la mayoría de los que me están viendo Algunos ya los han de conocer Como les digo, es un servidor súper famoso Así que si no lo conocías, pues ya sabes Ahí te dejaré el IP, después regresa el video y pone pausa Me tira un montón de comandos Como pueden ver aquí en la pantalla, me dice que me registre y todo eso Y solamente lo que tienen que hacer chicos Si ustedes se quieren registrar, solamente es por red Barra, register, a ver, register Espacio y la contraseña Solamente voy a poner lo, lo, lo Bueno chicos, espero que les haya gustado No olviden suscribirse, dejar su like chicos Para seguir trayendo más servidores épicos No olviden suscribirse para que no te los pierdas Y yo me despido, cuídense mucho Oh Dios, Android en la calle en el chat Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú, no olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte De las actualizaciones y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition